...parece una división previa en contra de ella y sigue pidiendo la autoridad el apoyo de usted para localizar más puntos de venta de este tipo de artefactos y evitar que el día de mañana salgan a la mamá llorando porque a su hijo ya perdieron dedo, le explotó uno cerca del oído o en el ojo y cómo es posible que permitan esto ayuden a localizar estos puntos de venta y coméntenle a su vecino, al papá que permite que se pongan a Fernando Pérez en la calle quien tiene las alarmas de su coche, él no es muy irresponsable no le enseñe su hijo a esto, para que no se pongan a la mamá Omar, estas posolas que están aquí, estas C4, están completas son llevadas a las dos que están encueradas mira si, de la de Star Wars gracias 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 gracias